En realidad lo que se ha firmado el otro día, se ha aprobado, es el reglamento interno que establece cómo vamos a funcionar, cómo va a funcionar este Consejo de Partido Político. O sea, nosotros tenemos la ordenanza de creación del Consejo de Partido Político, 13 son los partidos políticos de nuestra ciudad que conforman este Consejo y lo que hicimos el otro día fue aprobar un reglamento trabajado entre estos 13 partidos para que va a arreglar lo que hace al funcionamiento de este Consejo. Reuniones periódicas al menos una vez cada tres meses en el pleno del Consejo de Partido Político con la posibilidad de realizar reuniones de comisión todos los meses o cuando el Consejo lo considere necesario. Los temas a tratar son variadísimos, o sea, no hay tema que no se pueda tratar todos los temas que tengan que ver con alguna problemática o alguna propuesta para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad, ya sea de índole municipal, provincial o nacional, puede ser tratado en este Consejo, puede ser propuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal o el Consejo Deliberante o por los propios partidos políticos que lleven una iniciativa al seno del Consejo para ser tratado. Hay que recordar que es un organismo consultivo no vinculante y que puede emitir tantos dictámenes como posiciones políticas tengan el debate que se esté realizando. Nosotros desde el Consejo no tiene facultades como el Deliberante, no pretende en ningún momento arrogarse funciones que le corresponden al Deliberante. Sí se pueden debatir en el seno del Consejo de Partido Político propuestas, ideas, visiones sobre la ciudad que pueden llegar a ser enviadas al Consejo Deliberante. Ahora los concejales no están en ningún momento obligados a tratarlo, o sea, no tiene facultades que le corresponden tanto al Ejecutivo como al Deliberante. Es un órgano consultivo no vinculante. Gracias. 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 Gracias.